¡Viva la América y muera el mal gobierno! Que se eduque a los hijos del labrador y del barretero como al del más rico asentado. Hace dos siglos, luchamos por nuestra libertad y autonomía. Desde entonces, labramos un camino que nos une e identifica. Gracias a eso, hoy podemos festejar y reflexionar sobre el rumbo que queremos para nuestro México. ¡Feliz Día de la Independencia! ¡Gracias!